Listo, el día de hoy venimos con un poco menos de ganas para no apabullarlos tanto, como ayer les fue como en feria, los trapeamos al equipo verde y bueno hay que darle los méritos del día de ayer a Vicky que contestó casi todas las preguntas. Sí, muy bien, mira si sabe. Aquellos estaban diciendo que era porque ustedes no hacían nada, pero no pasó nada. Es por envidia, nada más se la pasan chillando, que me digan copiona, que digan lo que quieran. Ellos van perdiendo, así de fácil, ni modo. Oye Ricky, ¿tú qué onda? ¿Vas a cantar hoy? Hoy voy a cantar. Él es el que va, la prueba de hoy es Príncipes y Princesas y después un rígala cantando, entonces dijeron que uno de los participantes tenía que cantar. Yo como tengo voz de tenor, no puedo apantallarla, entonces decidimos que Ricky era el que iba a cantar. ¿Cuál vas a cantar Ricky? Una de José José, se llama Lo que no fue José. Ahí está, para que lo chequen, ¿cómo va a quedar?